Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad va a ser un vídeo narrado en el que van a pasar imágenes y yo voy a ir comentando qué sucedió finalmente después del último vídeo en donde dejamos. Luego de finalizar su primer mandato como gobernador a fines de 1832, Rosas rechazó la posibilidad de ser reelegido. Este aparente alejamiento del poder fue en realidad una jugada para reorganizar sus fuerzas y al mismo tiempo una forma de manifestar su desacuerdo con la legislatura que había decidido no otorgarle nuevamente facultades extraordinarias. Para ganar prestigio entre los años 1833 y 1835 encabezó la llamada campaña al desierto con el objetivo de extender la frontera de Buenos Aires hacia el sur. Esta expedición la realizó en coordinación con Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y contó con el apoyo del gobierno y los estancieros bonaerenses. Con algunos pueblos indígenas como los Pampas y los Tehuelches Rosas, tejió alianzas e intercambió información por ayuda económica. Las campañas permitieron extender la frontera bonaerense, cuyo trazado pasaba ahora por el oeste de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. A pesar de haberse alejado de la vida política, Rosas mantuvo una intensa correspondencia con sus parientes y alados políticos de Buenos Aires. Rosas se informó sobre la actuación de amigos y opositores y pudo influir en la vida porteña. Su esposa, Encarnación Escurra, tuvo el principal papel en la presentación de una revuelta que fue llamada el Restaurador Federal Rosista. Fue una propaganda para convocar en 1833 a esta revolución popular. A pesar de que Balcarce, actual gobernador de la provincia, fue reemplazado en el gobierno por Viamonte, el estado de la movilización y violencia tuvo como instrumento la presión a favor de Rosas, la intimidación a los opositores ejercida por la Sociedad Popular Restauradora, la de Rosas, grupo conformado por los que estaban apoyando a Rosas y su esposa, y además también su ala de choque conocida como la mazorca. En 1835 la situación del interior se complicó y hubo un conflicto entre Salta y Tucumán a mis fines de 1834. El gobierno de Buenos Aires invocó el Pacto Federal y designó a Facundo Quiroga para que encontrara una salida pacífica. Si bien se cumplió con éxito, al regresar a Buenos Aires, Facundo Quiroga fue asesinado. El hecho conmovió a la escena política. Viamonte acusó a los unitarios del crimen y renunció a su cargo. Al final fueron acusados del crimen el gobernador de Córdoba, José Rey Fé, y sus hermanos. Ante el temor de que resugieran las nuevas guerras civiles, la legislatura bonaerense aceptó como solución la instauración de un gobierno fuerte. Así, en marzo, le concedió a Rosas la suma del poder público, es decir, la concentración de atribuciones legislativas y judiciales en el poder ejecutivo. Los tres poderes en uno, Rosas, por su parte, aceptó la gobernación con la condición de que se realizara un plebiscito en la ciudad de Buenos Aires, que convalidara el otorgamiento de la suma del poder público. Casi todos los votantes aprobaron el otorgamiento de dichos poderes. Ese plebiscito era para pedirle opinión al pueblo de si Rosas debía aceptar esto o no, y la mayoría aceptó que sí. En su segundo gobierno, Rosas inicia su nuevo mandato declarando que quería establecer el orden interno y la paz. En la práctica, se valió de una dura persecución a los opositores a su gobierno, a los que calificaba de salvajes e inmundos unitarios, y de traidores a la nación. Para mantener el orden, Rosas utilizó la mazorca, que se encargaba de reprimir ferozmente cualquier disidencia. Además de esto, se hizo un exhaustivo uso de la propaganda. En la prensa, los documentos oficiales y en las proclamas implementaron leyendas que reafirmaban las consignas federales. Por ejemplo, Viva la Confederación Argentina y mueran los salvajes unitarios. A pesar del fuerte control que regía todos los actos de la sociedad, Rosas tenía una fuerte influencia y era muy querido por los sectores populares. Tanto la ciudad como el campo, los trabajadores y las personas esclavizadas, los gauchos y los peones, se transformaron en sus más ardientes defensores. No solo asistían a las manifestaciones públicas, sino que también participaban en los comicios electorales, que jamás dejaron de efectuarse a lo largo de aquellos años. Finalmente, para reafirmar, fueron impuestos las provincias los gobernadores adeptos solo a la causa de Rosas. Gracias. 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 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad va a ser un video narrado en el que van a pasar imágenes y yo voy a ir comentando qué sucedió finalmente después del último video en donde dejamos. Luego de finalizar su primer mandato como gobernador a fines de 1832, Rosas rechazó la posibilidad de ser reelegido. Este aparente alejamiento del poder fue en realidad una jugada para reorganizar sus fuerzas y al mismo tiempo una forma de manifestar su desacuerdo con la legislatura que había decidido no otorgarle nuevamente facultades extraordinarias. Para ganar prestigio entre los años 1833 y 1835 encabezó la llamada campaña al desierto con el objetivo de extender la frontera de Buenos Aires hacia el sur. Esta expedición la realizó en coordinación con Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y contó con el apoyo de el gobierno y los estancieros bonaerenses. Con algunos pueblos indígenas como los Pampas y los Tehuelches Rosas, tejió alianzas e intercambió información por ayuda económica. Las campañas permitieron extender la frontera bonaerense, cuyo trazado pasaba ahora por el oeste de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. A pesar de haberse alejado de la vida política, Rosas mantuvo una intensa correspondencia con sus parientes y alados políticos de Buenos Aires. Rosas se informó sobre la actuación de amigos y opositores y pudo influir en la vida porteña. Su esposa, Encarnación Escurra, tuvo el principal papel en la presentación de una revuelta que fue llamada el Restaurador Federal Rosista. Fue una propaganda para convocar en 1833 a esta revolución popular. A pesar de que Balcarce, actual gobernador de la provincia, fue reemplazado en el gobierno por Viamonte, el estado de la movilización y violencia tuvo como instrumento la presión a favor de Rosas, la intimidación a los opositores ejercida por la Sociedad Popular Restauradora, la de Rosas, grupo conformado por los que estaban apoyando a Rosas y su esposa, y además también su ala de choque conocida como la mazorca. En 1835 la situación del interior se complicó y hubo un conflicto entre Salta y Tucumán a mis fines de 1834. El gobierno de Buenos Aires invocó el Pacto Federal y designó a Facundo Quiroga para que encontrara una salida pacífica. Si bien se cumplió con éxito, al regresar a Buenos Aires, Facundo Quiroga fue asesinado. El hecho conmovió a la escena política. Piamonte acusó a los unitarios del crimen y renunció a su cargo. Al final fueron acusados del crimen el gobernador de Córdoba, José Rey Fé, y sus hermanos. Ante el temor de que resugieran las nuevas guerras civiles, la legislatura bonaerense aceptó como solución la instauración de un gobierno fuerte. Así, en marzo, le concedió a Rosas la suma del poder público, es decir, la concentración de atribuciones legislativas y judiciales en el poder ejecutivo. Los tres poderes en uno, Rosas, por su parte, aceptó la gobernación con la condición de que se realizara un plebiscito en la ciudad de Buenos Aires, que convalidara el otorgamiento de la suma del poder público. Casi todos los votantes aprobaron el otorgamiento de dichos poderes. Ese plebiscito era para pedirle opinión al pueblo de si Rosas debía aceptar esto o no, y la mayoría aceptó que sí. En su segundo gobierno, Rosas inicia su nuevo mandato declarando que quería establecer el orden interno y la paz. En la práctica, se valió de una dura persecución a los opositores a su gobierno, a los que calificaba de salvajes e inmundos unitarios y de traidores a la nación. Para mantener el orden, Rosas utilizó la mazorca, que se encargaba de reprimir ferozmente cualquier disidencia. Además de esto, se hizo un exhaustivo uso de la propaganda. En la prensa, los documentos oficiales y en las proclamas implementaron leyendas que reafirmaban las consignas federales. Por ejemplo, viva la Confederación Argentina y mueran los salvajes unitarios. A pesar del fuerte control que regía todos los actos de la sociedad, Rosas tenía una fuerte influencia y era muy querido por los sectores populares. Tanto la ciudad como el campo, los trabajadores y las personas esclavizadas, los gauchos y los peones, se transformaron en sus más ardientes defensores. No solo asistían a las manifestaciones públicas, sino que también participaban en los comicios electorales, que jamás dejaron de efectuarse a lo largo de aquellos años. Finalmente, para reafirmar, fueron impuestos las provincias los gobernadores adeptos solo a la causa de Rosas.